Alrededor de seis capturas, cuatro por estupefacientes, logramos sacar 100 dosis, más de 100 dosis de lo que es marihuana, de lo que es clorhidrato de cocaína, bazuco de las calles. Importante decirle que tuvimos dos capturas la semana pasada, importante porque es la lucha frontal contra el hurto. Tuvimos la captura de dos sujetos, los cuales momentos antes iban a hurtar a una señora que había retirado una cantidad importante de dinero. Esos sujetos la abordan, la lastiman y la rápida acción de la policía se capturan con un arma de fuego. Estos sujetos son puestos a disposición y están en este momento a un recaudo y decirles que no son de Cartago, ni siquiera en el departamento del Valle, estos sujetos vienen de Cartagena. Estos sujetos ya habían estado inmersos en otros delitos en Tuluá y en otros municipios acá del Valle. Entonces, importantes estas capturas porque obviamente estamos con el tema de la lucha contra el hurto. Por decirles también que desafortunadamente tuvimos homicidio el viernes y homicidio el día domingo. Todo tema de ajuste de cuentas y ya eso está en investigación. Coronel, con este tema de los retiros en las entidades bancarias, ¿cuál es la recomendación darle al ciudadano? Muchos no acuden al servicio de acompañamiento policivo por razones que sacan las mismas personas, pero ¿por qué es importante solicitar ese acompañamiento? Sí, pues como usted bien lo dice es importante, nosotros hemos hecho unas campañas muy importantes donde les dice que por favor si van a retirar X cantidad de dinero, no tiene que ser una cantidad exorbitante de dinero, sino la cantidad de dinero que a usted le parezca importante retirar del banco. Ahí está la Policía Nacional y tenemos una reacción bancaria exclusivamente para eso. Esa persona que fue víctima de este hurto y que se pudo evitar, pues nosotros le preguntamos si no solicitó el acompañamiento policial, fue seguida por estos sujetos y pues casi tiene esa lamentable novedad, pero pues como le digo se pudo evitar. Pero esto se puede evitar si ustedes realizan la llamada desde los bancos para poder hacer los acompañamientos y ustedes pueden llegar a sus residencias sin ningún inconveniente. Créanme que eso evitaría muchas situaciones de fleteo, muchas situaciones de hurtos que después vamos a lamentar.